Música Creo que estos seres humanos que son esenciales, la verdad que sí son esenciales porque lo único de Rabia no es paz, amor, bondad Yo creo que nosotros, que supuestamente somos los normales, deberíamos aprender mucho de ello y de esa manera hacer bien las cosas y reeditar un poquito, bastante la violencia de nosotros a este país y así poder tener un país con todas las letras y estar orgulloso de ello Creo que en el nombre de la Secretaría Nacional de Deportes, no hay de las 10 días sé que ellos van a poner todo el esfuerzo y la esencia del deporte es eso no es ganar, sino poner el máximo de los esfuerzos, que se diviertan durante la competencia, que las pasen bien que nosotros como Secretaría Nacional de Deportes estamos más comprometidos que nunca en seguir apoyando estos eventos que la verdad que son es extraordinarios y estátca no hot se 설